Llorar durante una discusión en el matrimonio es una reacción emocional natural que puede tener múltiples causas. Una de las razones más comunes es la intensidad de los sentimientos involucrados. En un matrimonio, las emociones están profundamente ligadas a la conexión que se tiene con la pareja. Cuando surge una discusión, especialmente sobre temas importantes, el estrés emocional puede ser tan abrumador que llorar se convierte en una forma de liberar esa tensión acumulada. Otra causa puede ser la vulnerabilidad que se siente en esos momentos. Discutir con alguien a quien se ama profundamente puede hacer que te sientas expuesto o incomprendido. Si sientes que no te escuchan o que tus emociones no son validadas, el llanto puede ser una respuesta a ese sentimiento de desamparo o frustración. Esto es especialmente común si las discusiones tocan heridas emocionales del pasado o inseguridades actuales. El llanto también puede ser una forma de expresar sentimientos que las palabras no logran transmitir. Si te cuesta encontrar las palabras correctas para explicar cómo te sientes o si sientes que la discusión no lleva a una resolución, llorar puede ser una manera de demostrar lo que estás viviendo internamente. En este sentido, es una forma de comunicación no verbal que expresa tristeza, frustración o incluso el deseo de reconciliación. El estrés acumulado en la vida diaria también puede ser un factor. Si enfrentas muchas responsabilidades, presiones laborales, económicas o familiares, una discusión puede ser el detonante para liberar todas esas emociones contenidas. Esto no significa que el problema esté solo en la discusión, sino que ésta actúa como una válvula de escape para el estrés acumulado. Además, llorar puede ser una respuesta física al conflicto. Durante una discusión, el cuerpo libera hormonas como el cortisol, que está asociado con el estrés. Este proceso puede hacer que te sientas emocionalmente abrumado, lo que lleva al llanto como una forma de aliviar esa sobrecarga emocional. Es importante considerar que llorar no es un signo de debilidad, sino una señal de que te importa lo que está en juego. En un matrimonio, las discusiones suelen surgir porque ambos quieren ser escuchados y valorados. Tu llanto podría reflejar cuánto valoras la relación y tu deseo de mantener una conexión emocional sólida, incluso en momentos de conflicto. Gracias por ver el video o no olvides suscribirte.